No podía perderte, de vez te decían que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no Soy para ti, tú no eres pa' mí, como dicen por ahí Yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo y sé que sí, que sí Que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, what out, pierdo por noca Otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar aquí De tu mente no salgo Estaré aquí, aquí Tú no te vas a evitar de mí, yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, what out, pierdo por noca Otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice Fue, 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 la promesa de un amor que no dura con el sol Si no hay más que hablar, adiós baby Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, what out, pierdo por noca Otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traje, what out, what out, pierdo por noca Otra noche más que no paso a tu lado Baby